En Uruguay, Jobo, la línea de camiones que estabas esperando, cargas 4 toneladas a tan solo 21.434 dólares, de la mano de Nortel y el respaldo de Nordex. Conectate con nosotros al 2-320-06-06. No, la verdad que malas, malas, más que nada por los dos resultados, bueno los resultados de los amistosos, si bien es una preparación previo al campeonato, la verdad que no nos vamos nada contentos con esta parte. ¿Cómo han visto ustedes todo este movimiento con la dirigencia, el cuerpo técnico? ¿Cómo sienten ustedes los jugadores o están por fuera de todo esto? No, nosotros nos metemos en lo que nosotros tenemos que hacer, que la verdad que no lo hicimos muy bien, no lo estamos haciendo muy bien, somos los grandes responsables de esto y nosotros en esos temas intentamos no meternos. ¿Por qué realmente no salen las cosas? Ah, bueno, esa es la explicación que tenemos que buscar nosotros, vamos a tener que trabajar más, que redoblar el esfuerzo y salir de esta situación. Marcel, ¿cómo han tomado ustedes los resultados por lo pronto de lo que ha sido esta pretemporada sin gol? Y si bien sabemos que son partidos amistosos, campeonatos amistosos, la imagen que dejamos creo que no fue buena. Nos vamos un poco, bastante de dolido con estos resultados, ni bien, son amistosos, está bien, pero la verdad que nosotros queremos ganar hasta en las prácticas, hasta en campeonatos amistosos y bueno, la verdad que no, no nos vamos muy contentos. ¿Cómo toman ustedes declaraciones de algún dirigente puntual con la palabra, por ejemplo, de los jugadores bombear técnico? No, la verdad no escuché nada, estamos por fuera, como decía recién, de esas cosas igual, prefiero ni contestar de eso, que la verdad que es una barbaridad, pero bueno... ¿De la tribuna? ¿De qué la tribuna? ¿Están jugando en Peñalobre, lo recuerdo ese? Y eso lo tenemos clarísimo, hasta nosotros mismos lo recalcamos y somos conscientes de donde estamos jugando y lo recalcamos día a día, no solo en los partidos, sino mismo en cada entrenamiento. Marcel, ¿se respaldó, le ahorramos a ustedes también, sienten esa responsabilidad de poder dar una mano al entrenador para salir adelante? Sí, ni qué hablar, nosotros, como dije hace un rato, los culpables acá somos los jugadores. Nosotros somos los que tenemos que reparar a este técnico, a cualquier técnico, o sea, acá los grandes culpables somos nosotros, los que tenemos que sacar adelante somos los jugadores. ¿Y da en estos tres días para mejorar la producción futurística que ha tenido Peñarol frente al tanque en el comienzo? Sí, sí, creo que da, creo que también es bueno ver las cosas que hacemos mal, es preferible perder ahora, que no es por nada, la verdad, estos puntos, ganar ahora y perder el fin de semana sería lo peor, se prefiere perder ahora, mejorar, buscar los errores que tuvimos para mejorarlos y cuando vengan los partidos por los puntos, que es lo que nos importa a nosotros, ahí sí, ganar.